El Shaddai, Señor Dios Todopoderoso. La palabra hebrea Shad significa el seno o lo que nos nutre. Y también puede derivarse del término akadiyo, sadhu, que significa montaña. Esto completaría la idea de poder y fuerza. Entonces, cuando se une él con Shadd, nos enseña que él es quien tiene el poder de nutrir y proveer para todas nuestras necesidades. La palabra hebrea Dai significa amontonar beneficios. Entonces, tiene la connotación de provisión, sostenimiento y bendiciones. Los cinco versículos escritos en Génesis demuestran el poder de un Dios omnisciente y todopoderoso que puede predecir y orquestar la llegada del Salvador varias generaciones antes de que aconteciera. El versículo que leemos en Éxodo es cuando Dios la presenta a Moisés las confrontaciones que hará a Faraón. Solamente un Dios todopoderoso podría hacer que Faraón accediera a una petición que iba a destruir su economía. En Ezequiel, la palabra se presenta en medio de una visión de Dios hacia Ezequiel antes de su salida del templo como juicio contra su pueblo. Sin embargo, en el capítulo 43 del libro, Dios asegura que él regresará. El tema principal del libro es que Dios disciplina, pero también perdona. Todos estos versículos tienen algo en común y es que están apuntando al pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Como la palabra hebrea Shad significa también el seno, esto nos enseña también que es él quien nos nutra y provee para todas nuestras necesidades. Los siguientes versículos enseñan acerca de su provisión y su cuidado. Él es nuestro pan de vida, como Juan 6.35 nos dice. Él es la fuente de aguas vivas, como Jeremías 17.13 nos dice. Así como el maná bajó del cielo para el pueblo judío, así bajó Jesús del cielo para alimentar espiritualmente a su pueblo, como Juan 6.51 nos dice. Y Cristo afirmó que el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Juan 6.35 Y él nos ha prometido que él proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en la gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4.19 Aprender de cómo Dios proveyó para su pueblo nos ayuda a reconocer que él proveerá para nosotros porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Como Hebreos 13.8 nos dice, recordemos también que el término Shad puede venir del vocablo akadio sadhu, que significa montaña. Esto es como una analogía referente a su majestad y a su poder. Él tiene la capacidad de hacerlo todo. Esperemos que aprendes a través de este nombre, que sólo él es capaz de proveer lo que necesitamos y bendecirnos perfectamente en toda abundancia.